Secretos de Iván el Terrible, el zar ruso con un reinado turbulento. Iván el Terrible, también conocido como Iván IV de Rusia, es uno de los monarcas más intrigantes de la historia rusa. Su reinado estuvo marcado por una serie de eventos sorprendentes. ¿Sabías que Iván el Terrible fue el primer zar con autoridad suprema? A pesar de sus logros, su apodo se debe a sus violentos arrebatos de ira. Este zar ruso emprendió campañas militares audaces, expandiendo el territorio de Rusia en Siberia y el norte del mar Caspio. Iván también fue un mecenas de las artes y la cultura, contribuyendo al renacimiento de la cultura rusa y fundando la primera imprenta en Rusia. Pero su reinado también estuvo marcado por la brutalidad, incluyendo la masacre de Nambier y la creación de la unidad de la Guardia Oprichnina, un cuerpo de seguridad brutal. A pesar de sus excesos, Iván el Terrible dejó un legado duradero en la historia rusa y es recordado como un líder complejo y poderoso.